Junto al sin pecao Junto al sin pecao iba Con su mochila y su manta Con su mochila y su manta Y en su cuello una medalla Y un pellizco en la garganta Y en su cuello una medalla Y un pellizco en la garganta Dicen que van de promesa Que a la virgen le pidió Que a la virgen le pidió Que le curaran su hijo Y la virgen lo curó De vez en cuando lloraban Y otras veces sonriendo Y otras veces sonriendo De vez en cuando lloraban Y otras veces sonriendo De vez en cuando lloraban Y otras veces sonriendo Y otras veces sonriendo Gracias mi blanca paloma Todo el camino fue diciendo, gracias mi blanca paloma Todo el camino fue diciendo Dicen que van de promesa, que a la virgen le pidió Que a la virgen le pidió, que le curara a su hijo Y la virgen lo curó Le ofrecí comida y vino, pero él no quiso probarla Pero él no quiso probarla Le ofrecí comida y vino, pero él no quiso probarla Le ofrecí comida y vino, pero él no quiso probarla Pero él no quiso probarla y me juró que a la vuelta conmigo se emborracheaba Y me juró que a la vuelta conmigo se emborracheaba Dicen que van de promesa que a la virgen le pidió Que a la virgen le pidió que le curara a su hijo y la virgen lo curó Después de un largo camino, cuando la hermandad llegaba Cuando la hermandad llegaba, después de un largo camino Cuando la hermandad llegaba, después de un largo camino Cuando la hermandad llegaba Cuando la hermandad llegaba, se fue derecho a la ermita Y a sus pies arrodillaba, se fue derecho a la ermita Y a sus pies arrodillaba Dicen que van de promesa, que a la virgen le pidió Que a la virgen le pidió, que le curaran su hijo Y la virgen lo curó Dicen que van de promesa, que a la virgen le pidió